¿Ir de paseo? Sí, vamos de paseo. Vamos a ir al cine, yey. Y esta es la Plaza Forum. Guadalajara, Guadalajara. Muy bonito Guadalajara. Forum, yey. Así está la Plaza Forum. Vamos llegando. Y bueno pues, vamos caminando. Ahí está. Allá van mis hijas. Bueno pues, acompáñenme porque vamos a ir al cine y a la historia. Esto es la Plaza Forum. Aquí en Guadalajara, Jalisco. Estaba muy adelantada. ¿Dónde iremos a comer? No sé si primero vayamos a comer. Al cine. ¿Qué crees? ¿Qué vamos a comer? Es que bonito. A poco no. Mucha gente en la plaza. Es lindo la Plaza Forum. Forum. Allá está Cinepolis. ¡Hola! ¡Wow! Están diciendo que tengan cuidado porque acabo de encontrar a alguien. ¡Saludos! ¡Hola! Tónganse aquí. Mucha gente en la plaza. Muy contenta. Quiero contar. Yo puedo contar que a un poco tengo en una camara si yo. Vamos más cerca. Cielo con los ojos y pienso que todo va a cambiar. Y amigos, vamos más bien. que es aquí miren aquí Dolphi Love, ah aquí me gusta mucho 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 Quisarrés No, yo soy entiendí, no pensé Están jugando a Cine Apuliche No sé si esto lo vamos a ver Parece que el Hombre del Agua El Camino del Vez Vamos a ver No me falta No salió Bueno, pues aquí estamos haciendo fila Como ven Tenemos que formarlos Para poder Mientras se forman musical Vamos a ver un pasaje Me llega este beso Me llega este beso El que tanto esperé Yo creo que sí Yo creo que sí Si no los ojos Aquí miren Y aquí Para comprar las palomitas Que al ratito vamos a comprar Palomitas deliciosas Un mundo diferente Un mundo diferente Un mundo diferente Y todo lo que te da Entonces vamos a ver Y esto nos va a demostrar Y acá porque todo el mundo, pues es sábado y ya la mayoría es que empieza a descansar, van a salir de sus trabajos, entonces ya ahorita por eso hay más gente, entre semana hay mucho menos gente, pero ahorita hay mucha gente porque es normal y la gente está descansando. Y bueno, mientras llegamos acá, vamos, ya lo decidimos y vamos a ver el hombre del agua, y al ratito vamos a ir a comprar palomitas, acá está formada también, espero alcanzar y poder trabajar con ustedes, Maxi. Hola. Miren qué cute, hay un antipaque. Bueno. ¿Mande? Sí, gracias. ¿Cuál recomiendan ustedes que elijamos? ¿En medio? Vale. ¿Está bien en medio? Sí, me gusta. No, pero cuando muchos chicos. ¿Tú dicen que elijamos? ¿Seis, siete, ocho años? Ah, ya. ¿Seis, siete, ocho años? A, eso también es mejor. Sí, me queda mejor. Yo va a ser mejor. Sí. No, no, el de 10, 11, 12. Todo lo que pueda ser Sí, vale. Yo creo que un día Yo creo que un día Sí, ya va. Me dejando de verlo Me merece de su Bueno, pues, mientras nos vamos con la gente Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces, mientras vamos a andar aquí Ya se metieron ellas acá No sé qué íbamos a hacer en sexen Pero, estamos paseando A lo mejor vamos a comer, no sé Pero lo que sí es que Esta es, nos gusta mucho La plaza, miren Pues sale Está padrísimo Acá tiene todo lo que hay De negocios para comer Y bueno, estamos viendo Dónde llegar a A A cambiar ¿Verdad? Estamos decidiéndonos Vamos a comer Aquí Sí, sí Amo la comida oriental Me gusta mucho Y vamos a ver qué hay Estoy haciendo fila Esperando para pagar Bien Me formé Aquí es la comida Qué rico Me salga Vamos Y ahí están atendiendo Oh, muy bien Y atiende Y estamos a comer Muy rico Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Con 103 pesos Y bueno Este es aquí Yo creo que así Cierro los ojos Y esa es la comida Que estoy por elegir No tengo idea Ni qué voy a comer todavía Pero miren Hay camarones Feliciosos Riquitos de primavera Esto la va a vivir Miren qué rico Algo Algo Y la son Este Lo que voy a pedir Esto Camarón no 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 se me antoja No se ustedes Eh Caliñas Pero cuando es carne Mérame Hola No me encuentro en la casa No, mandas por ahí Porque con eso de que no me contestaste Me sacaron esa casa para allá Ay, no puede ser Morima y nadie Ay, qué frío Disculpa, es que no me contestaste Perdón, nos estamos por pasar Ah, disculpa Disculpa, a ver Te quiero, este ¿Qué más? Oye, vamos a pasar Gracias, perdón Gracias Entonces tiene que ser pura guarnición, ¿verdad? Ajá ¿Qué no enchila? ¿Esto y este qué es? ¿Esto y este qué es? Poquito de este Rasticante ¿Y hay otra guarnición que me falta o solo rollo? Ya Ah Ah, vale Ah, ok, gracias Creo que es mucho lo que voy a comer, amigos No sé Wow Está bien Saluden Hola Yeah Ahorita ya estamos por recibir Revisir Revisir todo lo que me van a dar Yo no creo que me lo voy a comer Yo creo que me lo voy a tener que llevar a mi casa Para la perra La perra hambre que me da el rato Sí Ahorita les anoto Gracias Bye team ¿El mío dónde quedó? Ahí quedó Ah, no, lo están poniendo acá Bueno, acá yo estoy muy emocionada con estos chicos Ahorita vamos a comer Seguimos ¡Gracias! Buenas Comer poquito Arroz Hoy no hay palillos Hoy sí hay tenedor Mmm ¿Sabes qué? Que sufren tanto Los orientales en comer con tenedor Y yo, no Yo sufro mucho en comer con palillos ¿Quién ya está acostumbrado a comer con palillos? Yo tengo que enseñarme Y miren, esto me dijeron que era pollo Esto es pollo Mmm Mmm ¿Te he dicho? Mmm 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 Está rico Está rico Tiene algo de... Porritos Porritos, pero está rico Miren, esto es con un tipo de fideos Sí Vamos a ver Mmm El brócoli Mmm Qué rico Miren, brócoli Vamos a comer Esto me gusta mucho Amo el brócoli Y me he comido lo hacen en comida china Es muy rico Mmm 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 ¡Miren! 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 Bueno Voy por la bebida porque se me olvidó Y seguimos En este lugar tan precioso ¡Miren! En familia ¡Saludos! ¡Miren! ¡Miren! Muy bien ¡Miren! Entonces vamos a grabar ¿Qué bebida tienen? ¿Y a cuánto tienes el agua fresca de Jamaica? ¿A 20 y a qué? ¿Y a 15? Dame un litro. Ah, voy a pagarlo, sí es cierto. Gracias. Un litro de agua fresca, 20. Gracias. Gracias. En chino, ¿sí? Lo único que quiere decir. Gracias. Ahora vamos por mi agua. Ah, me tengo que tomar, me tengo que tomar. Gracias. Ah, gracias. Gracias. Año, bye. Gracias. Sí. Ahora estamos viendo qué nieve comprar. Veamos. ¿Qué nieve vamos a comprar? Aquí se están poniendo de acuerdo. ¿Cuál, cuál? Grabando. ¿Con qué sinceridad? Y a uno en... Oye, el canal es como el X2 por Karen, ¿eh? Sí, pero puede... Karen al cuadrado. ¿No? Pero puede ser varias cosas. Por eso, también es Karen X2 o al cuadrado. Pero el fin primero fue el fin. Ay, qué así. Pero estoy feliz de estar con ellas, son mis hijas. ¡Saludos! No, no es para ti. Ya sé. Me están preguntando muchas cosas. ¿Quién? Los que nos están mirando. Están de estar preguntando muchas cosas. Y de hecho, lo que quieran preguntar, anótenme ahorita. Déjenos lo escrito y con gusto vamos a contestar en otro video. Chicas, ¿verdad que hagamos un video de contestar y preguntar? Ya les dejé un enigma total. Karen les va a... Ah, ¿ahora tú en Karen? Sí, ya te ando así. ¿Se llama tu canal? Sí, pero soy tu mamá. Ah, bueno. Pero sé que ellos no tuvimos tu mamá. Ah, no. Yo con mucha onda. Son mis preciosas hijas. Pero estamos viendo qué vamos a... ¿Qué lado vamos a pedir? A ver, veamos acá. Atrás de mí... Dicen los helados, los precios y todo. Ah, pues ya. Ah, miren. Zunday de cajeta. Y ahorita ya nos dirigimos todavía a caminar un poco. No sé si al cine. Todavía no sé si son las 7 y ya. Pero creo que nos vamos a agarrar un lugar para... Tomarnos este delicioso zunday. Sabor cajeta. Ah, yeah. Bueno. Estamos todavía con el recorrido de... La plaza preciosa en Forum. Plaza Forum. ¡Wow, Helden! Vamos a llegar a ver qué hay en Helden. Yeah. Helden. Pues miren aquí. Mucho que comprar, ¿se fijan? ¡Wow! Yo quiero todo. ¡Yo quiero todo! ¿Se fijan? Y miren. ¡Wow! Y todo esto. ¡Yay! Tienen que ver hasta todo lo que hay. Vean aquí. ¡Ay! Esas ni siquiera están muy bonitas. Vamos a seguir. Un plástico. Que me hablaba tan dulce. Les presento a mi novio. Y no puedo olvidarla. La seguimos buscando. La del padre. Yo creo que el sol. Yo creo que el sol también es mío. Hay que seguir buscando. No es una colonia, no. Es agua suburbia. ¡Wow! ¡Genial! Pero yo en Suburbia. ¡Y donde está agua suburbia! Ah, seguimos buscando para regalos ya del padre. Bueno, así es esto el día de hoy. El que tanto esperé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cierro los ojos. Murad para niños y para grandes. ¡Wow! Responde. ¡Llegamos! ¡Oye! Alguien en el fondo. ¡Con moda! Vamos a ver qué hay abajo. Vamos a ver hacia arriba. A esto subimos, ¿se acuerdan? Tenía... ¿Por qué estamos acá? ¡Arriba qué! Miren, se ven más cerca robolitos adornos. Entonces, esperen una hora. ¡Toy foto en moda! Porque están viendo cosas. Vamos a ver qué hay. Todo moda. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo quiero. ¡Miren qué cute! ¡Ay, qué bonito! ¿Cuál les gusta más? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué 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 bonito! Y todo lo que pida se hará realidad Ven, ahí tenemos que ir a comprar, pero no puede ser Mucho que esperar No, 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 niñas, palomitas Bueno, pues ahí vamos a entrar, la gente está formada Y pues ya voy a dejar de grabar En la 8 Pasamos Encontramos en pesadillas Tocar un anuncio, así alcanzamos No, ya empezó ¿Qué tal la escuela? No se ve la película Estuvo bien, se oscurece porque no pongo flash Porque se dan cuenta que estamos grabando Están saliendo todos Bueno pues Estuvo genial, me gustó No se ve la película No se ve la película No se ve la película De la película Se termino la noche, se termino la noche y bueno ya se acabo, muchas cosas hicimos, acá, oro, fuimos al cine, compramos regalos, revolver, felicia del padre, comparte la campanita, campanita, y comparte, que ven hasta un otro idioma, como, al Yon Sehu, se estuviera saludando, no está mi vida, no, no, eso es coreano, bueno, de hecho ya lo se lee, bueno ya hablamos de este tema, eso lo hace otro video. Nos vemos, recuerda, Que me acaba tan dulce, y no puedo olvidarla, yo creo que el sol, yo creo que el sol, también es mío, y todo lo que pueda ser, yo creo que un día, yo creo que un día, muy lejano, que me llegara ese beso, el que tanto esperé, yo creo que sí, yo creo que sí, cierro los ojos, y pienso que todo va a cambiar, habrá, un mundo diferente, y todo lo que pida, se hará, realidad, habrá, un mundo diferente, y todo lo que pueda ser, yo creo que sí, cierro los ojos, y todo lo que pueda ser, yo creo que el sol, también es mío, y todo lo que pueda ser, yo creo que sí, Había una vez cuando yo lo llamaban Él siempre aparecía, de todo me salvaba Yo creo que el sol, yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día, no muy lejano Me llega este beso, el que tanto esperé Yo creo que sí, yo creo que sí Cierro los ojos y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pida, se hará realidad Se hará realidad Había una vez 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 Había una vez